Cumbia Loca Llegó la cumbia tóxica Para todos los músicos del mundo Ven mi negra bailar Al ritmo de esa gran cumbia Venga, venga para gozar Qué buena que está la rumba Y goza mi cumbia Necesitas una morra nomás Que se abra la rueda La cumbia loca te va a hacer gozar La cumbia loca te va a hacer gozar Música Y hoy seguimos más dos grupos que educar Música 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 Es mi negra bailar Al ritmo de esa gran cumbia Venga, venga para gozar Qué buena que está la rumba Música Goza mi cumbia, necesitas una morra nomás, que se abra la rueda, la cumbia loca te va a hacer gozar, la cumbia loca te va a hacer gozar. Y seguimos mas próximos que nunca.